Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y blam Y donde está mi gente, me va a mojar la tête Y donde está mi gente, si, 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 si Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene pía Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo y yo sin guía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene pía Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me fue mucho la tête Y donde está mi gente, si, 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 si Un, dos, tres, vamos No toOOM Contra. 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 Aho. 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Maché y, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me va a coger hasta el tren ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, bailamos Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y dónde está mi gente? Me fue mucho en la teta Y dónde está mi gente? Sí, sí, sí Un, dos, tres, bailamos Un, dos, tres, bailamos Un, dos, tres, bailamos Un, dos, tres, bailamos Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Se bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie La, 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 la Francia Colombia Me gusta D. Balvin Willy William Me gusta D. Balvin Los DJ no miente Le gusta mi gente Y eso se fue mucho No le bajamos Más nunca paramos Eso es otro paro Y blam ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres ¡Lego! Más nunca paramos Más nunca paramos Más nunca paramos